Escuela de Formación in Immun Cordis La Iglesia nos plantea hoy retos y desafíos importantes que tenemos que afrontar con determinación. Los Agustinos Recoletos hemos tomado en serio el desafío de formar las próximas generaciones de religiosos y sacerdotes y hemos creado una escuela para acompañar su crecimiento integral. Una escuela para acompañantes. Una escuela desde lo que somos. Agustinos Recoletos. Una escuela para aprender a amar. Una escuela para ser plenamente humanos y caminar así hacia la auténtica espiritualidad. Formamos en un acompañamiento desde el deseo de Dios y el amor agustiniano. Formamos desde la pasión por la vida, por Cristo y por la Iglesia que nos define como Recoletos. Y formamos desde las tres sabidurías que nos definen. Interioridad, comunidad y eclesialidad. La vocación de acompañante, la vocación de formador, nos inspira a profundizar en el propio carisma y a convertirlo en nuestra segunda vocación. Porque dentro del corazón, soy lo que soy. Queremos ser instrumentos para que las personas se encuentren con el maestro interior. Más íntimo que la propia intimidad. In Imun Cordis, hacia lo profundo del corazón, es el lema que nos guía. Sabemos que no podemos acompañar en estas profundidades que trascienden sin la propia formación del acompañante. Formamos acompañantes para ser peregrinos con quien peregrina en la vida como lo hizo Jesús. Formamos para acompañar de corazón a corazón. Formamos para sintonizar con el momento vital de búsqueda y encuentro. Formamos acompañantes que se implican con la dirección del deseo profundo de las personas. Formamos acompañantes que ayudan a dar saltos cualitativos que la persona busca y necesita. Formamos para acompañar desde la humildad y la felicidad. Desde la palabra y hacia la comunidad y la iglesia. Formamos para acompañar desde un amor auténtico e implicado. Todo lo que somos los Agustinos Recoletos, al servicio de la iglesia. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti.